Yo me quitar, cuantos deberían de ser esclavos por el precio que en la boca al mar por esta clavada una memoria esclavada de la vida y de la historia la memoria brilla hasta cerrar a los sueños que la amarran y no la dejan andar libre como el quinto todos los muertos de la AMIA y los de la embajada de Israel el poder sagreto de las armas una justicia que mira y no ve todo está escondido en la memoria un refugio de la vida y de la historia fue cuando se callaron las iglesias fue cuando el fútbol se preocupó todo que los padres altís y ángeles dejaron su sangre en el lodo todo está escondido en la memoria un refugio de la vida y de la historia la memoria esclavada de ser a los pueblos que la abastan y que no la dejan ser libre como el viento la bala de Chico Méndez del Brasil ciento cincuenta mil uvas de bandejos estiré a los que enfrentan el fusil represión estudiantil en México todo está encargado en la memoria alma de la vida y de la historia América con armas destruidas los chicos que matan el escuadrón subversión en lógica por las villas un índice de Rodolfo Poche todo está encargado en la memoria alma de la vida y de la historia la memoria que unas debotar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento libre como el viento una señal, un modo, un presagio, un camino como prosistiles de pólvora defendiendo los asumidos dejando suelo de muerte los heridos reclandecido por aquel viejo ativo que, a modo de sacrificio decidió ir allá intrépidamente todo el arrojo consumido por aquel destino conmigo conmigo